Este de aquí es mi amigo Arcel y hoy tendrá que salvarme para evitar el fin del mundo Pero tendrá desafíos que superar como meteoritos, terremotos y el fin de la humanidad ¿Podrá salvarme? Vale chavales, Arcel está por aquí en la villa y en el día de hoy lo voy a trolear con el fin del mundo Voy a matar al golem, voy a matar al golem de esta villa, lo puedo matar así, toma Para ello rápidamente lo que me voy a poner es en survival y voy a hacer que Arcel piense que me han abducido unos alienígenas Y va a tener que intentar salvarme Arcel, Arcel, ¿qué estás haciendo? Quiero tradear con estos, ¿y tú qué tal? Solo estás tradeando con aldeanos Acabo de llegar ahora Pues mira, te propongo un juego, ¿vale? Si quieres jugar conmigo o si no, pues no sé No, quiero jugar contigo, chao Arcel, ve aquí, te reto a jugar un escondite en esta villa, ¿vale? Pero un escondite normal, nada de trampas, nada de cosas raras, ¿te parece bien? Vale, encuéntrame Ya está ¿Te parece bien jugar al escondite? Sí, crack Vamos a decidir a tierra, flor, paja el que se esconde, ¿te parece? Que gana, ¿a qué? No lo preguntes Tierra, flor, paja He ganado Sí, claro, sí, sí Vale, ahora se queda ahí 30 segundos y me escondo 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 23, 24, 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 25, 24, 25, 25, 25 Vale, chavales, lo que voy a hacer no es esconderme Sino que voy a estar gritando Me voy a morir Y voy a decir que me abducen unos aliens Arcel, se ha acabado el tiempo Puedes venir a buscarme ¿Dónde estás? Escondido Ha sido por aquí atrás, que yo lo sé ¡Arcel, tío! ¡Que me abducen! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sálvame, tío! ¡Sálvame! ¡Baja, baja, baja! ¡Que veo alienígenas en toda la pantalla! ¿Qué dices? ¿Que veo alienígenas? Pero, 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 sí Vale, subo, 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 subo ¡Voy contigo, voy contigo, voy contigo! ¡Arcel, salvame, tío! Que me está abduciendo unos aliens ¿Pero cómo que me sales? ¡Arcel, Arcel! Te estoy dejando de ver Me estoy yendo Pero... ¡Una nave espacial! ¿Qué dices? ¡Aaah! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿He ganado un escondite? Ha sido fácil, ¿no? Creo que he roleado bastante bien Ahora me voy a poner en espectador Y vamos a ir junto a Arcel Para que el mundo empiece a romperse Voy a poner una esfera Que va a simular como si fuera un meteorito ¿What? ¿Es un meteorito o es el ovni? ¿Qué es eso? ¿Ahí es donde tiene que estar Dano? Pues igual voy a ir, ¿no? Le he puesto a Arcel un meteorito aquí Para empezar a asustarle, ¿vale? Este meteorito no va a hacer nada Pero lo que sí va a hacer algo Va a ser lo siguiente Y es que voy a poner Disasters Start Tornado Ahora ha aparecido un tornado ¡Ostras! Un tornado ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Mira el tornado! ¡Arcel está volando en el tornado! ¿Ahí es donde está Dano? ¿Pero si se lleva todo? No ¡Uf! Dios, 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 Dios No estoy viendo a Arcel, ¿eh? Pero creo que está en el tornado, ¿eh? No, 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 no Mientras está el tornado Yo voy a hacer lo siguiente Me voy a poner rápidamente por aquí en creativo Voy a agarrar rápidamente un libro Y voy a escribir lo siguiente El fin del mundo se acerca Primero nos encargaremos de vosotros humanos Y después de vuestro planeta Voy a hacer como que estamos en una invasión alienígena Voy a dejar un libro aquí Y a ver si Arcel ve el libro Mira cómo he dejado toda la villa, tío Pero era un mundo nuevo ¿Y ahora yo qué hago con esto? ¡Ostras! Ya ha visto el libro, ¿eh? Ahora lo debe estar leyendo El fin del mundo se acerca Primero nos encargaremos de vosotros humanos Y después de vuestro planeta Mientras Arcel está leyendo el libro Yo voy a hacer una cosa Y es que voy a dejar esta espada Que pone espada de Dano En el suelo Para que Arcel se raye Y de hecho la voy a dejar aquí en el bosque Para que así Arcel se adentre en el bosque Y seguir troleándole Tío, ¿pero dónde está Dano? O sea, no entiendo No hay nadie Arcel tiene que venir a por la espada Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a venir por aquí Voy a poner una calabaza Y un cartel que ponga No mires arriba Y cuando Arcel lea este cartel Voy a hacer que aparezca Una lluvia de meteoritos De hecho, voy a poner otra esfera De netherrack ¡Ostras! Se ve increíble ¿Dónde puede estar Dano? ¿Qué es eso? ¿Una espada? Espada de Dano ¿Tiene que estar por aquí entonces, no? Arcel está viniendo aquí Va a ver el cartel de no mires arriba Va a mirar que arriba está esto No mires arriba Una calabaza ¿Y no miraría por qué? ¿Qué es esto? Una lluvia de estrellas ¡Ostras! ¡Ahí vienen! ¡Están cayendo un montón de estrellas! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Que me cae a mí? Bueno, 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 pero, 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 pero Ha sido intensito, ¿eh? Yo creo que Arcel debe estar flipando, ¿eh? ¿Qué ha sido esto? ¿Estrellas cayendo del cielo? Le voy a hacer que aparezca otra Falling Stars Y ahora van a aparecer un montón Otra vez No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Es mi mundo nuevo Arcel está escapando bastante bien del desastre natural Y aquí voy a poner otro meteorito A ver si Arcel lo ve ¿Qué es esto aquí atrás? Y ahora lo que voy a hacer, chavales, es Que haya una lluvia ácida ¡Ostras, la lluvia ácida! ¿Pero qué? He puesto una lluvia ácida para que así Arcel no pueda salir Y mientras Arcel está por aquí concentrado Me voy a tepear rápidamente a mi casa Esta es la casa que yo tenía Pero la he destruido completamente Ya que aquí vamos a hacer una cosa Voy a poner un ítem frame Voy a agarrar un libro con pluma Y voy a poner el siguiente mensaje En 30 minutos todo se acabará Tornados, terremotos, tsunamis Pero el asteroide que va a caer acabará con todo Vamos a poner este libro tal que aquí Y cuando Arcel lea eso Voy a hacer que aparezcan un montón de terremotos en mi casa Me convendría ir a la casa de Dano Para ver qué está pasando Si tiene deudas con alguien por saldar Y le puedo echar una mano o algo Porque yo aquí no puedo salir O sea, si salgo es que me muero Voy a ir a la casa de Dano, ¿eh, gente? Arcel ya ha llegado hasta aquí Pero claro, no va a poder acceder a mi casa Porque sigue la lluvia ácida Y la lluvia ácida no la puedo detener Así que a ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Ah, está picando! ¡Ah, va a hacer un túnel subterráneo! ¡Ostras, pero se acaba de quitar la tormenta! ¡Y Arcel haciendo el túnel! ¡Qué tonto! Estoy haciendo el túnel subterráneo Voy a ir hacia la casa de Dano En momentos graciosos del momento Arcel haciendo un túnel para que no le pille la tormenta Y no hay tormenta Creo que con esto, incluso si la lluvia ácida está Podría sobrevivir, ¿eh? ¿No hay lluvia ya? Arcel ya se ha dado cuenta de que la tormenta ha acabado Así que ahora va a entrar aquí la casa ¿Qué es esto? Un libro En 30 minutos todo se acabará Tornados, terremotos, tsunamis Pero el asteroide que va a caer acabará con todo Voy a poner Disasters Voy a poner un Earthquake al 3 ¿Ahí estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a poner 1 al 6 No, 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 no Me muero, me muero, me muero ¿Qué es esto? ¿No puedo moverme? Pero, 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 ¿por qué está volando? ¿Pero que tiene hacks o qué? ¡Madre mía! Ha quedado bonito, ¿eh? Hola, vale, quieto, quieto ¿Ya está? ¡Madre de Dios! Mientras Arcel se raya con el terremoto Voy a venir rápidamente por aquí Y aquí voy a poner otro libro El libro va a poner que para salvar el mundo Tendréis que conseguir la llave maestra Y salvar a Dano La llave está en estas coordenadas Así que voy a poner esto por aquí Y Arcel va a tener que ir en barco A estas coordenadas Donde le voy a hacer aparecer un tsunami ¿Y este barco? A ver, otro libro ¿Qué dice el libro? Arcel ya ha llegado, ¿eh? Tiene el libro Ahora va a tener el barco La llave maestra y salvar a Dano La llave está en... ¡Ostras! Se monta y Arcel va hacia allí Muy bien, Arcel Vas a caer en mi trampa ¿Cómo voy a ir a dos mil bloques? ¿Qué dices? Si nos tepeamos esas coordenadas Vamos a llegar hasta aquí Estamos en el medio del mar En una plataforma de oro Entonces cuando Arcel venga hasta aquí Voy a hacer que aparezca un tsunami Yo no entiendo muy bien Qué es lo que está pasando Porque Dano de repente Ha sido abducido por un alien Ya yo tengo que salvarlo Y tengo que ir a dos mil bloques Aquí vamos a poner la llave La llave va a ser Una manzana de noche Y es que vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner llave maestra Voy a dejarla por aquí Y Arcel tiene que cogerla Y por aquí voy a poner un portal al nether Para que cuando Arcel sobreviva al tsunami Si es que sobrevive Entre por aquí Estoy en las coordenadas ya, ¿eh? ¿Qué es esto? Arcel está llegando, ¿eh? Arcel está llegando Va a agarrar la llave maestra Y ahora voy a poner Disaster Star Tsunami Voy a poner un tsunami al tres Llave maestra ¿Es esta la llave? ¿Por qué tengo que ir ahí al nether? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es esto? Uy, 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 uy No le he llegado, no le he llegado Voy a poner otro tsunami por aquí, ¿eh? ¡Arcel, tío! ¡Escapa, tío! ¡Escapa! Va a morir, Arcel Va a morir, va a morir, va a morir ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Aguantado el tsunami! Si se protege con el escudo ¡Aguanta el tsunami! ¿Pero este, tío? ¡No, no, 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 no! Le está pegando, le está pegando, le está pegando, le está pegando, le está pegando Mientras Arcel está en el tsunami Voy a entrar al nether Y voy a poner un montón de manzanas de notch Haciendo como si fuera un rastro, ¿vale? Que venga por aquí Que venga por aquí Que venga por aquí Y en el momento en el que Arcel llega hasta aquí Le voy a poner un tornado de fuego Ya tengo la llave maestra Supongo que deberé de entrar en ese portal, ¿no? Estará creado por algo Intuyo, espero Creo ¿Entro ya? Supongo que sí, ¿no? A ver, vale He entrado, ok Vale, pero hay un montón de bichos aquí ¿Qué es esto? Manzanas Si se acaba de comer una de este, tío Parece que Arcel ya está buscando el rastro de las manzanas de notch Como veis, las está siguiendo todas Ostras, pero que son notch, ¿eh? Estos me los quedo yo luego para mi survival, ¿eh? Las manzanas le van a llevar a su perdición Las sigo, las sigo, las sigo Venga, Arcel Sigue las manzanitas Y ahora tengo que bajar abajo Voy, ¿eh? Ostras ¿Que se me cae todo encima? ¿Qué es esto? Sí, hombre ¿Que se me cae todo encima? ¿Pero qué es esto? Que se está cayendo, que se está cayendo el nether Pero si esto no lo he puesto yo Ostras Pues eso no lo he puesto yo, ¿eh? Puede que haya alguien aparte de mí Queriendo acabar con el mundo Sigo por aquí Sigo por aquí ¿Vale? Arcel está llegando a la zona Así que ahora Disasters Summon Vamos a empezar un tornado de fuego Ahí estamos No, 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 no Muero, 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 eh Muero, 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 muero Están apareciendo tornados de fuego Ostras Hay muchísima la... ¿Pero este tornado de fuego por qué? ¿A qué viene? Ay, 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 ay No me lo puedo creer Arcel ha sobrevivido y está aquí Así que vamos a poner otra cosita Disasters Star Lava tsunami Lo voy a poner al 4 ¡Y ahora! Tsunami de lava, chicos ¿Qué es eso? ¿Tsunami de lava? Sí, hombre No llega, no llega, no llega Es imposible que llegue ¿Le va a alcanzar, le va a alcanzar? No le alcanza Pues voy a hacer que le alcance No, 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 no Esto sí que no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser ¿Por qué me sale un tsunami de lava ahora? Arcel se está rayando, ¿eh? ¿Que se ha caído a la lava? Ah, pero como le he dado las manzanas de noche Pues no le pasa nada Ostras, que me he caído Pero voy con la noche Como Arcel está por aquí Voy a hacer una cosa Voy a entrar en el bastión Y como creo que Arcel va a entrar aquí Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Y voy a poner un libro al cual ponga Dano está encerrado en una fortress Le queda poco tiempo de vida Y al mundo también Y cuando Arcel lo lea Va a ir a una fortaleza Estoy en una bastión La cosa es No sé exactamente dónde tengo que ir Ni qué tengo que hacer Veo por aquí un libro, ¿eh? Vale, 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 vale Está llegando aquí Arcel Dano está encerrado en una fortress Le queda muy poco tiempo de vida Y al mundo también Y ahora voy a hacer Locate, structure, fortress Voy a irme a esta fortaleza Vale, aquí está la fortaleza Voy a hacer por aquí Una pequeña prisión de bedrock Para que Arcel me salve Si no lo quiero salvar ¿Qué? Que le den por saco, ¿no? Por aquí lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Y es que voy a poner Un montón de zombies Y Wither Skeletons Spawneando Me voy a quedar aquí Y voy a esperar a que Arcel Venga a salvarme A ver si viene ¿Qué es esto? ¿Por qué hay zombies aquí? Para, 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 para ¡Arcel, Arcel! ¿Estás ahí? Sí, 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 sí Estoy encerrado Tienes que salvarme Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Pues va, más rápido Que me voy a morir Esto está siendo muy complicado, ¿eh? Mientras Arcel lucha contra ellos Voy a escribir otro libro Y voy a hacer el rol De que me han dado este libro Para evitar el fin del mundo Uno de los dos tendrá que morir Como sacrificio ¿Quién será? Arcel, Arcel, Arcel Sálvame de aquí Sal, 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 sal Sácame, sácame, sácame Rápido, rápido, rápido Tengo un libro, Arcel Mándame un libro Toma, 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 toma Gracias, gracias, gracias Corre, 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 corre ¿Por dónde vamos? ¿Tienes el portal por aquí? Estoy muy lejos, ¿eh? ¿Pero cómo que no tienes el portal cerca? Creo que sí, que está por aquí, ¿no? Aquí hay un portal, aquí hay un portal Aquí hay un portal ¿Pero tú cómo has entrado al instante? Pues no sé ¿Estás ya vivo? Sí Pues ahora he muerto, ven aquí ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque eres un cabezón Porque yo casi me muero por tu culpa Pero si estabas jugando al escondite Y me abducieron los aliens ¿Y los aliens dónde leches están? No sé O sea, mira ¿Sabes cuándo me abducieron? Me han dado este libro Mira lo que pone, mira lo que pone Uno de los dos tendrá que morir como sacrificio ¿Quién será? Obviamente tú ¿Qué haces? ¡Eres un traidor, eres un traidor! ¿Pero qué dices? ¡Eres un traidor! ¡No! ¿Prefieres salvar al mundo antes que a mí? Arcel me ha traicionado Ha preferido salvar el mundo antes que salvar a su amigo Y manda un totem por matar a Dano ¡Perfecto! Pues chavales, esto solo significa una cosa Voy a acabar con Arcel Voy a poner un meteorito por aquí Otro meteorito por aquí Otro por aquí Y ahora, chavales, se ha acabado el mundo ¡Arcel, esto te pasa por traicionar a tus amigos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¿Qué es esto?